Comenzamos pues con el review de la película Transformers 2 Bueno, sinceramente no me voy a estar media hora con esta película ni de coña O sea, la primera ya me pareció una chorrada inmensa Esta no se aleja más de ella Si bien es peor que la primera ¿Por qué lo digo? El reparto, pese a que sigue siendo el mismo Es un puto chiste impresionante El robot es enano que va con Megan Fox Hostia, por favor O sea, es que es de unas chorradas Que yo no entiendo cómo haciendo tan mal la primera Puedes hacer una segunda parte así Sinceramente no sé por qué vi esta segunda parte Pero bueno Otra vez Los Decepticons 3000 veces más poderosos que los Autobots Claro, lo de matar a Optimus Prime tenía que dar pena Lo del protagonista tenía que transmitir algo Y además quitan ingredientes de la primera Que hasta tenían un poco de gracia Por ejemplo, el coche amarillo El Transformer amarillo autobot ese Que se comunicaba con la radio porque no podía hablar Y en esta habla Eso para mí me sentó como una pata de los huevos O sea, le quitaron un puntazo de los pocos buenos que tenía la película Y así, una vez y otra vez y otra vez Una drama que no avanza para nada No avanza Es que está estancada en la mierda esta trama No sé ni qué coño pretendía sacar de ella Unas Reventadas de agujeros de guión impresionantes Impresionantes Frases gilipollas y personajes estereotipados al máximo Ni siquiera las peleas me resultaron entretenidas Entonces tú dirás ¿Entonces qué tiene de bueno esta película? Pues ya te digo yo Esta película no tiene nada de bueno Es una mierda Y punto ¡Suscríbete al canal!